La muerte se acerca Respetan eso ya es sabido Armado me encuentro, soy muy decidido Buscan, me encuentran, soy hombre sin ley Mis armas perfectas no me hacen perder A raza violenta me gusta entender Yo no tengo jefes, tengo mi cartel Yo me protejo con cuerpos de frío Yo mismo planeo mi propio destino Mi nombre se escucha por todo Tijuana Basta mi presencia para estar al cien Me veo por la plaza sin miedo y tranquilo Me gustan las damas que yo mismo elijo Me visto a la moda como el italiano Con ropa de marca yo siempre he vestido Ya vienen de fuera carteles extraños Pero ellos ya saben que no los aguanto Yo solo los dejo que tomen confianza Y los aniquilo en un dos por cuatro Resalta mi sombra entre la polpadera Disfruto el peligro mi sangre se artea Mi mayor motivo en esta frontera Donde al enemigo declaro la guerra Me gusta tomar, me gustan los tragos También exportar polvo colombiano Para disfrutar después del combate Para festejar con un buen despado Oh, Siciliano, cuido mi frontera Y los esperamos a todo el que quiera Llegar respetando en tono de guerra Tijuana es hermoso Tijuana es mi tierra Llegar respetando en tono de guerra Música Llegar respetando en tono de guerra Música Llegar respetando en tono de guerra Música Llegar respetando en tono de guerra